de Israel. Es decir, nuestro queridísimo gobierno la lía parda, ¿vale? La lía parda y luego, lógicamente, va a tener una respuesta y cuando tiene una respuesta, pues entonces es cuando se ponen a lloriquear, en este caso dice Álvarez que no se van a amedrentar, bueno, en fin. Os enseño el vídeo de Israel por si no lo habéis visto y ahora lo comentamos. Dice Israel publica un demoledor vídeo contra España, Pedro Sánchez jamás agradece tu servicio. Sinceramente que tengamos de aliados a jamás, sinceramente que jamás diga que muchas gracias España, muchas gracias España, la verdad que da, en fin, no sé, a mí me da bastante mal rollo como os digo. Pero bueno, Pedro como siempre liándola, así que vamos a ver este vídeo y ya lo comentamos, a ver qué opináis al respecto. Bueno, dice el vídeo mezcla imágenes de dos bailadores de flamenco con los atentados del 7 de octubre de jamás y luego veremos lo que ha dicho Álvarez al respecto. Por jamás, gracias España. O sea, telita con quien se nos está relacionando, que lógicamente no es toda España, ¿no? Por supuesto, pero tela. No, sí, es amigo de los mejores. Pedro Sánchez, amigo de jamás, ETA, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Tiene ahí buenos, buenos aliados. Lo mejorcito, ¿no? Lo mejorcito de cada casa, ¿no? Son amigos de Pedro Sánchez. Es que madre mía, en fin. Mira esto, tío. Este es el vídeo, ¿vale? No sé cómo tomármelo. Uf. Buah. Pues nada, conflicto internacional al que nos vamos a enfrentar. Vaya tela. Pues esto, chicos, en fin, no sé qué decir. No sé qué decir. Me quedo sin palabras. Vaya maravilloso todo, ¿no? Pues nada, como os comentaba, el conflicto internacional entre España e Israel, pues no deja de avivarse, por supuesto. Y el reconocimiento unilateral por parte del gobierno español, del Estado palestino, pues ha provocado esta oleada de reacciones del ejecutivo Netanyahu, que lógicamente sucedería, ¿no? Dice que critica que el presidente Pedro Sánchez premie a los terroristas de jamás con ese reconocimiento después de sufrir los sangrientos ataques terroristas del 7 de octubre. A ver, Pedro Sánchez, tú no tienes suficiente con todo lo que tienes en tu país, de verdad. Nos tienes que meter aquí en un conflicto internacional. Sinceramente, ¿era necesario todo esto? Yo creo que no, yo creo que no. Pero insisto, esto no va a acabar bien, ¿vale? Luego tenemos aquí a Yolanda diciendo que, claro, sí, desde el río hasta el mar, ¿no? Y luego ya diciendo, no, ¿qué va, qué va? Yo no quería decir nada de lo que realmente se esté sacando, se esté manipulando y estas cosas, ¿no? Dice, la última reacción israelí la ha protagonizado el ministro de Exteriores de Israel, que ha publicado en su cuenta de Twitter este vídeo que os acabo de enseñar, en el que se puede escuchar una melodía española que mezcla imágenes de una pareja bailando flamenco con la violencia de los terroristas de Jamás durante los atentados. Todo bajo un demoledor mensaje. Jamás igual a gracias España. El ministro, además, acompaña el vídeo con un comentario dirigido al presidente de España, Pedro Sánchez. Jamás te da las gracias por tus servicios. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que jamás le da las gracias por tu servicio, ¿no? Pero bueno, esperemos, ¿vale? Porque pueden pasar más cosas. Sí, totalmente. Pedro Sánchez seguramente diga, espérate, sujetame el cubata. Oye, la semana que viene nos meto aquí en otra historia. Sí, la verdad que sinceramente no me extrañaría en absoluto. Dice, lo cierto es que el gobierno de Israel tiene toda la razón o nada más conocese que España va a reconocer el estado de Palestina. El grupo terrorista de Jamás aplaudía la medida, lógicamente como no va a aplaudir la medida, de que sin los atentados no lo hubieran conseguido. Poco después los talibanes también agradecían el paso a Pedro Sánchez. Sí, sí, tal cual, tal cual como lo escucháis. Dice, el cruce de reproches entre el gobierno español e israelí no cesa. La última polémica se produjo este sábado, sí, correcto. Ayer, concretamente, en el Día de las Fuerzas Armadas en España, hubo un acto que se celebró en Oviedo y en el que estaba la ministra Margarita Robles, de la que, bueno, pues recibió bastante agucheo. Y afirmó que lo que está pasando en la franja de Gaza es un auténtico genocidio. Hay que decir que justamente hoy jamás atacado, ¿vale? Jamás atacado. Y tengo noticia al respecto que os leo ahora por aquí. Pues como os digo, jamás ha lanzado un ataque con cohetes sobre Tel Aviv por primera vez en cuatro meses. La cosa se sigue complicando, se sigue complicando. Tenemos que verlo con una victoria. Cuanto más problemas para Sánchez, menos durará su legislatura. Bueno, sí, Dios te oiga, ellas son guapos, sí, ¿eh? Aquí tenéis mucha esperanza, ¿eh? Tenéis mucha esperanza. En fin, no sé qué decirte, sinceramente. Lo coherente sería eso, lo coherente sería eso, ¿no? Pero bueno, luego ya vemos lo que pasa, ¿vale? Luego pasan cosas raras y demás y luego vuelve a salir esta gente nuevamente. Y luego tenemos a Pedrito aquí hasta la saciedad, aguantando a este señor, ¿no? Bueno, pues como os decía, justamente pues jamás ha lanzado un ataque con cohetes sobre Tel Aviv por primera vez en cuatro meses. Israel asegura que la andada, que ha dejado dos heridos leves durante el proceso de evacuación, han partido desde Rafa. Pues esto ha pasado, como os digo, yo no sé si esta noche o no lo sé exactamente. Dicen, han anunciado este domingo un gran ataque con cohetes sobre Tel Aviv, el primero desde hace meses en el marco de la guerra de Gaza. Pues lógicamente estaba claro que esto no iba a parar, iba a continuar, desgraciadamente, ¿vale? Pero como os digo, pues a mí lo que me preocupa es de lo que nos están metiendo ahora mismo, ¿no? Sí, Israel ha llamado terrorista a España, claro. Sí, 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 total, totalmente. Dale las gracias por los atentados vistos en la grabación del vídeo. A ver, lógicamente, Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Eso no quiere decir que España tenga una que ver al respecto, pero bueno, esto es lo de siempre. Al final, los dirigentes políticos se meten en estos follones y siempre pagamos, pues, el ciudadano al final, ¿no? Pegasus se viene, ¿sacarán ya información esta gente? No lo sé, no lo sé, cero, no lo sé. Pero estaría bien, estaría bien que saquen ya información y que se sepa que hay por aquí, que hay por aquí. Ojalá, pero no lo sé, no lo sé. Ya veremos cómo acabará todo esto, chicos. Os iré informando, pero vamos a ver lo que ha dicho Álvarez por aquí en rueda de prensa. Dice Álvarez Tilda, de execrable, el vídeo de Israel contra España por reconocer el Estado palestino. ¿Qué pensaban? ¿Que no iban a responder? O sea, ¿pensaban realmente que no iban a responder? O sea, esto es lo mismo que cuando Óscar Puente llamó drogadicto a Milley. ¿Qué pensaba? ¿Que Milley no iba a decir absolutamente nada? No. Se iba a quedar de brazos cruzados y tal. ¿Y no iba a pasar absolutamente nada? Bueno, pues claro, claro que iba a haber una respuesta. O sea, es que por supuesto. Y aquí, bueno, en estas cosas ya sabemos que o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, para Israel, pues lógicamente esto es un ataque en toda regla por parte de España, en este caso. Claro. Y luego están las declaraciones de Yolanda Díaz. O sea, es que esto cada vez ha ido subiendo de nivel. O sea, en fin. Tenemos a la otra que no tiene ni puta idea de lo que está hablando y se meten unos verongenales que, como os digo, ya acabaremos pagando. En este caso, el pueblo español, ¿no? A ver. Sí, buenos días. Sobre el vídeo que sí he tenido oportunidad de ver justo antes de despegar hacia Bruselas y que, por cierto, es un vídeo que es exactamente calcado en cuanto a las imágenes más crudas, a lo que ha hecho exactamente igual a través de la misma red social para Irlanda y para los tres países que vamos a reconocer el próximo martes a Palestina. Varias cosas. Es que, de verdad, o sea, es en el mejor momento, ¿eh? En el mejor momento para reconocer Palestina. Es un momento perfecto, perfecto. No habían otros, pero es el momento el mejor. La primera es que nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión. Ahora van de subiditos. Nadie nos va a amedrentar, dice aquí Álvarez. No, claro, nadie nos va a amedrentar. Bueno, bueno, ya veremos. Ya veremos porque aquí poca preparación tenemos, ¿vale? Como nos metan aquí en depende qué lío y tal, ya veremos aquí la preparación que hay en este país referente al tema de armamento y todo eso. Ya veremos, ¿no? Y que reconociendo el Estado palestino se arregla algo. Exacto, que va en absoluto. No, no, esto simplemente está llenando, o sea, está removiendo todo y al final, como os digo, pues nosotros nos vamos a meter en un fregado del que no deberíamos estar. Pero bueno, exactamente, eso digo yo, qué necesidad tenían, ¿no? Pues bueno, en fin, cosas, cosas aquí de este gobierno tan, tan estupendo y tan maravilloso, ¿no? Exacto, sí, sí. Israel nos mandó las pistolas, Ramón, claro, claro. Sí, sí, seguramente a ver lo que haremos, ¿no? De reconocer el Estado de Palestina ni tampoco vamos a caer en provocaciones que nos desvíen de nuestro objetivo de paz. Voy a poder ver a mi colega... ¿Esto es un objetivo de paz? ¿Esto es un objetivo de paz? Yo no veo que esto sea un objetivo de paz, simplemente esto es estar atacando a otro país que, lógicamente, Israel, pues nos va a considerar enemigos que yo creo que ya desde hace un tiempo no habían buenas relaciones, o sea, que no es de ahora, ¿no? Luego y a mi colega irlandés en las reuniones que vamos a tener posteriormente y mañana y hablaremos al respecto, dado que igual que en esa convocatoria de los tres embajadores que fue totalmente inaceptable por la filmación que se hizo de ellos, la vamos a analizar conjuntamente como hemos venido haciéndolo. El vídeo me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el gobierno de España ha condenado el terrorismo de jamás desde el primer momento. ¿Perdona? ¿El gobierno de España ha condenado el terrorismo de jamás desde el primer momento? En fin, déjame que lo ponga en duda, déjame que lo ponga en duda, ¿vale? Porque yo la verdad que no recuerdo ningún tuit ni de Yolanda Díaz, ni de Irene Montero, ni nada por el estilo diciendo nada sobre el 7 de octubre y todas las mujeres que mataron. No es por nada, ¿eh? Pero bueno, o sea, en fin, este señor dice que sí, este señor dice que sí. Sí, desde el río hasta el mar lo han condenado, sí, sí, totalmente. Y en todas sus acciones. Y porque lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a reiterar aquí, el pueblo de Israel es un pueblo amigo del pueblo español e Israel, por supuesto, tiene derecho a tener su estado. Y me parece execrable por el uso que se quiere, aunque no lo considera, sigue hiriente. Y uno de los mayores símbolos de la cultura española como es el flamenco, del que por cierto estoy especialmente orgulloso porque me encanta. Y en cuanto que tenga una hora libre iré a ver un espectáculo flamenco para... Eh, no está exacto. A ver, es necesario lo que está soltando ahora este hombre. Cuando tenga un poco de tiempo libre iré a ver un espectáculo flamenco. Pues muy bien, estupendo y maravilloso. A mí también me gusta el flamenco, o sea, yo he bailado flamenco durante muchos años de mi vida y que, y que, pues nos da igual. O sea, de verdad. Es que damos la nota en todo, tío. O sea, somos un puto meme en absolutamente todo. ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa? De verdad. Es como si ahora nos dice, pues mañana me voy a comer una paella tal y pascual. Pues perfecto, señor. No sé, esta información, sinceramente, no sé, la encuentra relevante o quiere como relajar el asunto, como el tema. Mañana y furbo. Pues muy bien, estupendo, señor. Qué orgulloso, porque me encanta. Le encanta el flamenco. Y en cuanto que tenga una hora libre iré a ver un espectáculo flamenco para reivindicarlo, porque es lo que necesita el mundo. Ah, ahora se sienten dolidos porque, claro, han sacado a esa pareja bailando flamenco y les ha dolido, ¿no? Sí, sí. Vaya toro flamenco y olé. Y bravo. Claro que sí, señor. Muy bien. O sea, de verdad, tío. Por favor, esta gente ya, en serio, que se marchen, que se marchen. Es que no nos pueden dejar peor continuamente. Es muy vergonzoso. Es que es muy vergonzoso. Claro, ahora tras las declaraciones de Álvarez van a ir todos a ver espectáculo flamenco. Sí, mira, ahora mismo va a estar todo el mundo comprando entradas. En este mismo momento. Exacto. ¿Vale? No, es que no hay otra cosa. No hay otra cosa, claro. En estos momentos. Un arte universal, una música abierta, una música que dialoga y, por lo tanto, un idioma universal que nos acerca a todos los pueblos del mundo. Sí, es muy bonita la reflexión. Sí. Vale, pues oye, perfecto. En fin, ya sabéis, ¿vale? El resumen de todo esto no nos vamos a amedrentar, ¿vale? No le ha gustado para nada el vídeo y que le gusta mucho el flamenco y que él va a ir a, pues eso, a un espectáculo flamenco. Pues oye, fenomenal. Sí que me parece maravilloso. Que suba Begoña al tablao, sí, que suba. Y Sánchez y Alvar y le haga las palmas. Es que de verdad, es lamentable. O sea, es lamentable. En serio. Mirad, es que os voy a enseñar una noticia que es del mundo today, pero sinceramente todo esto parece completamente del mundo today. Mirad esto que vi el otro día. Lo había compartido TVH y me hizo mucha gracia. Es noticia del mundo today, pero como os digo, podría ser una noticia real, completamente. Es que por favor, dicen por aquí. España llama consultas a su embajadora en Tokio en respuesta a un maqui de salmón que le sentó mal a Begoña Gómez el pasado sábado. A ver, no es por nada, pero sinceramente, después de escuchar a este señor explicando que le encanta el flamenco, que va a ir a un espectáculo flamenco y no sé qué, pues sinceramente, más o menos, bastante parecido. Lo dicen que salimos, sí, salimos de España y nos dicen toros y paella. Es que es lamentable, es lamentable. Que insisto, que el flamenco a mí me flipa y me encanta. Y por supuesto que hay que reivindicarlo, pero sinceramente, no sé, el comentario a mí me da exactamente igual. ¿Verdad que sí, tío? O sea, hoy en día, tal y como está todo, porque yo digo que pone el mundo today, pero es que si tú ves esto, ves aquí a Álvarez y tal, hombre, claro, la foto del sushi y demás, pues igual no. Pero sinceramente te lo crees, te lo crees directamente, ¿no? Dice, el gobierno ha reaccionado con toda contundencia a lo que se considera un ataque sin precedentes. Se ha abierto una importante crisis institucional en las relaciones de España con Japón, después de que un maquillaje salmón del restaurante sushi rosa le sentara mal a Begoña Gómez. Es que pobrecita Begoña, hija mía, es que hay que saber lo que se come. Claro, si te sienta mal el salmón, pues oye, no nos echará aquí la culpa ahora a Japón. Japón. Ahora conflicto internacional con Japón. Bueno, hija, ¿qué quieres que te diga? Pone, le sentara mal a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, causándole vómitos, diarrea y una erupción cutánea, claro. Para dar mayor solemnidad a la respuesta. El ministro español de Asuntos Exteriores, ahí lo tenemos Álvarez, ha comparecido, por supuesto, en el Palacio de la Moncloa. O sea, había que comparecer, porque esto es algo muy grave, sumamente grave. Sí, seguramente, es que claro, Japón es de la ultraderecha, de la máquina del fango y ese tipo de cosas. Hombre, y tanto que habrá comido cosas peores. Y Pedro igual, ¿eh? Pedro habrá comido cosas peores también. Pero bueno, claro, ya sabemos que son así un poquito, un poquito tiqui.